Hola Hola bellezón Buenos días Buenos días Buenos días He dejado a la peque durmiendo Acabo de salir del ginecólogo que me ha dicho que todo está estupendísimamente Cicatriz y partes internas Así que bastante bien La verdad es que me he recuperado bastante rápido Del parto, tengo que reconocerlo Y nada, hoy me tocaba revisión Así que todo bien y la pegué Como se me ha quedado dormidita ahora, pues he dicho Voy a aprovechar que todavía no he editado En el vídeo del miércoles, que ya habréis visto Eso espero, pero todavía no lo he editado Y como el miércoles voy a estar en Barcelona O lo edito hoy o lo edito hoy Porque mañana tengo también el día Bastante intensito Así que voy a aprovechar antes de irme Que hoy he quedado a comer con Lucía Y voy a intentar adelantar Y dejar todo eso listo Creo que se ha acabado el cachondeo Se ha despertado A ver, la sopa se ha despertado Bueno, al 16 minutos de sexta No está nada mal No está nada mal Y si me sueltas el pelo Mejor Pero bueno Pero como se puede ser tan bella Como Como eres tan bella Vale Pues hala Ya tengo compañera de edición ahora mismo Tengo una gran editora ¿Eh? Conmigo Vamos allá Vamos a ponernos conmigo Venga Sí que quería hacer una pregunta A todas las mamis O expertas en quitar manchas El tema de la comida Si a veces se le cae un poquito en el biberón Yo luego lo lavo en la lavadora Y sale el body con la mancha del biberón ¿Hay alguna manera De que salga limpio? ¿Hay algún producto? Le pongo un KH7 Y me compro algo Porque es que no hay manera O sea, no hay manera A veces lavo los bodys Y veo que sigue saliendo el ronchoncillo Que tenía cuando lo eché a lavar Y ya no entiendo qué hacer Porque es que básicamente Se mancha y lo lavo Se mancha y lo lavo Y me siguen saliendo esas cosas Así que Si alguien sabe algún consejo Os lo agradecería Vamos a... Uy, uy, uy Hola ¿Qué tal y chao? A ver ¿Qué no llego? ¿Qué no llego? Sí, porque se me te la cita a la boca Uy, que empezamos ya por desayunar ¿Qué no llego? ¿Qué no llego con esas piernas? Ay, hola Como los ajitos Hola Hola Estaba el señor don gato A ver, déjame el trapito Que así con el trapito Te tapas y parece otra cosa ¿Qué piececitos tiene mi niña? ¿Qué pieces? Menos mal que aquí la ballena Se la agarra bien el cuerpo Porque menudas patadas Que das, señora Por el monte de la sardina Agarra la toalla que va Que voy a la cara Que voy a la cara Chloe, a la cara, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Muy bien Y una última de la cara Muy bien Ya está, ya está, ya está Muy bien ¡Qué bien lo has hecho! Ya está, ya está ¡Olé! ¡Ay, qué bien! Se acabó Se acabó Hermosita Buenos días Bueno Ya parece que me he despertado un poquito más Esta noche Como todas las demás Está siendo estupenda Porque es que Ya no se despierta cada tres horas a por el biberón Ahora se despierta cada dos horas por el biberón Y el problema es que le das el biberón Y se te queda sopa Y eso lo termina de tomar Y cada dos horas otra vez te repite Así que No es que haya dormido mucho Así que Hoy tenemos Evento de Sephora El Press Day Y ayer Que os dije Me voy Y que he quedado con Lucía Con su marido También con su hermano Y con la Peque Súper mona Y quedamos con comer No grabé absolutamente nada Porque como estuve prenderlo al día Cuando me di cuenta Llegué a mi casa Digo Yo, yo estaba grabando un vlog Se Pero bueno Aprovechamos para poder Ponernos al día Hablar un poquito de todo Ver cuando vuelva a Madrid Porque claro Esta mujer ahora ya En Zaragoza Pues O me voy a Zaragoza O tenemos que esperar Cada vez que venga ella a Madrid Y También puedo conocer a la Peque Si hice una fotito Digo Mira que mal Digo Es que La verdad que Me gustaría que estuvieran aquí Pues todas Lucía Que estuvieran reyes Que estuvieran todas aquí Y que así pudiéramos vernos más Pero bueno Es lo que hay Es lo bueno y lo malo de Youtube Que Youtube ha hecho Que pueda conectar con Gente estupenda Que si no hubiera estado con esto No hubiera podido conocer Pero lo malo es que Esa gente estupenda Pues cada una vive En sitios diferentes Y cuesta más verla Y es lo que pasa Así que Igual que Marta Marta a ver Cuando venga en una de estas Si puedo quedar con ella También para que conozcara a Peque Porque quiero que la conozca ya Pero O me voy a Nismurgo O espero a que la señorica Se pase por los materiales también Así que Voy a darle un poco de Refresh A los pelos Y Nos vamos a Madrid Y bueno ya estamos listas para irnos Y hoy como hace medio frío Medio no Vamos a ir un poco abrigadas Así que llevo la chupa Esta camisita blanca Que creo que la compré en Seine Con volantitos bastante chula O eso O fue uno de los vídeos que grabé De que Marta María Lucía Cada una me compraba algo de ropa Me parece que fue uno de esos vídeos Estos pantalones Son los de antes de quedarme embarazada Y me están bien Viva los elásticos Si Y nada Botitas Y lo mejor Me he comprado un bolso morado en polen Es precioso Me encanta Y es moradito Así que Ya con esto complementamos el look Es precioso Me encanta el bolso No se si pegará con este estilo Pero me da igual Hoy voy con bolso morado Así que ahora si Vámonos a Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya hemos terminado El evento No he grabado lo que es nada Hablando dentro del evento Porque ha sido una completa locura O sea había muchísima gente Y era como No me vais a escuchar absolutamente nada Entonces nada He estado con Sara Que también el otro día Con el de Águilas también estuve Y con Mónica Que hacía un siglo Que no la veía Así que hemos podido estar ahí Charlando un poquillo Y ahora voy a ver si continúo Porque es ahora mismo Las doce y media Así que me da tiempo A ir a devolver una cosa Y quiero adelantar A grabar una cosita Porque como mañana voy a estar Todo el día afuera En Barcelona Y en la vuelta Volveré casi para la hora De acostar a la peque Que menos mal Porque es como mi hora Tranquila con ella Así que mañana Estaremos todo el día afuera Pero bueno Mañana será otro día Así que voy a ver Si me da tiempo A hacer esas cosas Y así puedo grabar el contenido Porque luego esta tarde Tengo eso sí Pediatra a las 5 de la tarde O sea que Hoy también tenemos día completito Pero a ver si puedo adelantar algo Y el evento ha estado muy bien Hemos podido ver un montón De novedades De la niche De Salud de Tilbury Los sets de Benefit A ver si puedo pasar por aquí Que se coche ahí Me va a molestar También hemos estado viendo De Tarte Los sets de Navidad Que están también muy bien Too Faced Que han montado como una sala Estupenda ellos Paco Rabanne Que es la línea nueva de maquillaje O sea Hemos podido ver un montón de cositas Y testear Frashear Y esas cosas Y también he visto El iluminador de Drankelephant Precioso Y el Reti Noel de Drankelephant Que es de un 1% O sea es de los más altos En concentración que hay ahora mismo En el mercado Habrá alguno más seguro O sea Lucía seguro Que es la pro Que sabe cuáles son Los retinoles más gordos Pero A ver voy a salir Yo creo que Por aquí Pero he estado viendo Retinol Porque como ahora mismo Con el tema del láser El retinol me está viniendo bien Para también ayudar Un poco a despigmentar He empezado con el Lemeisani Que es el que yo utilizaba Y ese me está funcionando bien Hasta que la piel Se vaya acostumbrando Y una vez que la piel Se me acostumbre Ya podré ir subiendo De intensidades Así que también Le he echado yo un ojo Al de Drankelephant Para utilizarlo ya más adelante Así que ha estado muy guay El evento La charlita Todo estupendo Y ahora vamos a ver Si voy a devolver Unas cuantas cositas Adiós Y a seguir con el día Buenos días Son Las 5 menos 10 de la mañana Me levanto a las 4 de la mañana Y ya estamos maquilladas Y arregladas Y voy a desayunar ahora mismo Porque voy de camino A Tocha Cada 6 cojo a la B Que hoy nos toca Ir a Barcelona Estaba a punto de irme Por la escalera mecánica Que no era Pero Solo así de la mañana Es tan temprano Que no están encendidas Ni las luces de la estación Directamente Lo que sí que estoy viendo Es que hay bastante cola Para hacer el check-in Vamos para el tren A ver si consigo dormir un poco Porque estoy reventadísima Y bueno Llego a tempranito Como siempre Así que ahora Tocas esperar A que nos digan la vía Y irnos para allá Hoy voy a Barcelona Con Nil Porque van a abrir una nueva tienda Así que vamos a ir A ver qué tal Y bueno Tienen preparadas bastantes cositas Así que os lo iré enseñando obviamente Y voy a aprovechar Porque como llego tempranito Voy a ir a ver a Reyes Y así desayunamos Y aprovechamos Ya que voy para Barcelona Poder vernos La idea de este viaje Era haberme ido Ayer por la tarde Y haber pasado allí la noche Pero me daba mucha cosa El salir la noche Aunque es tontería Porque luego dices Oye tú me has ahorrado Al madrugón de esta noche Pero mira He aprovechado la toma del bide Para poder ya levantarme Porque a las 4 de la mañana Ya me he levantado Con la toma del bide Pero sí que me dijeron Dice ¿Puedes venir el día de antes? Haces noche Y así no tienes que hacer ese madrugón Pero me daba tanta cosita Irme ya por la tarde Dejar la PT Luego la No sé Es como que las noches Parece que son mías O sea las noches Como no quiero cargar a nadie Son mías Y he tenido que hacer ahí el cambio A las 4 de la mañana Le he dado al bide Y he sido como Mamá te toca Y se ha quedado ya En la cama Con Chloe Mientras que estaba ya En la cuna dormidita Pero sí Me daba cosilla irme ayer Y bueno al final Madrugón Pues bueno Una vez que te levantas Ya te da igual El dormir un día No dormir otro Ya da igual A ver si consigo ahora en el tren Aunque me he descargado Algunas cosillas en Netflix Para aprovechar una serie Que la tengo ahí abandonada Porque no me da la vida Y digo bueno Ya que estoy 3 horas en el tren Aprovechamos y vemos la tele Pero a ver que tal se nos da He dado viajecicos Y no me duermo mucho Y sobre todo a ver Como termino el maquillaje A las 7 de la tarde Cuando vuelvo a mi casa Que eso sí Mi idea era Irme temprano Y yo obviamente La mañana me la pierdo Pero para la noche Poder estar aquí Y poder dormir yo a la peque Que es lo que me apetecía Entonces a las 4 Contar que termine Cojo el tren de vuelta Y a las 7 estoy aquí Para poder pues hacer ya su bañito Jugar un poquito con ella Antes de que se vaya a la cuna Y por lo menos pues Que me vea hoy Porque es que hoy Esta mañana sí Porque cuando se despierta Para el biberón La jodía ya Te empieza a mirar Se ríe y tú A dormir A dormir Y se empieza como a reír Y tú la miras Y claro Con esa sonrisita ¿Qué le vas a decir? Que no te mire Pues no, te la comes a besos Así que bueno Por lo menos la he visto Un poquitico despierta Pero no me quería perder Todo el día Y volver luego por la noche Y que estuviera ya dormidita Así que Por lo menos Lo bueno es que dentro Lo que cabe La voy a poder ver Y mañana tengo todo el día Para disfrutar con mi pequeña Al igual que el fin de semana Que tenemos ya cosillas planificadas Pero Ay Dios mío Como yo digo Antes que no era madre Me daba igual Era como Ah la noche de antes Me voy de fiesta Hago lo que sea Tampoco soy muy fiestera Pero En tema de trabajo No me importaba Pero ahora es como Que estoy muy selectiva De a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? ¿Cuánto tiempo voy a perder? ¿Cuánto tiempo no puedo estar con ella? Y es como que miro muchísimo las cosas Así que eso Y Me voy con abrigaco Porque digo Va a hacer frío Pero estoy viendo que en Barcelona Creo que va a hacer Veintipico grados Así que lo más seguro Me muera un poco de calor Pero Me daba cosa también Ponerme mal en el tren Así que voy con vestidito Pero Con bastante abrigo Acabo de llegar a Barcelona Y esa de ahí es La cola para el taxi Menos mal Que ya estoy yo A subirme en nada Y bueno Venimos a conocer La tienda de Mith Y aquí hemos aprovechado Viajecito Para ver a Reyes Gracias So here's our team And here's our team So The first session She's a speaker So Reconheart Reconheart Yeah Thank you For my head reaching Thank you So It's really rich So Yeah Really rich Very Yeah So It's like Deli cream Yeah But it's not Artificial The color It is natural From the ingredients Oh Okay Voy a probar Voy a hacer la cosa Vamos a aprovechar aquí Con el olor Cada uno con lo nuestro Estamos aquí viendo Todos los trucos Los mix Que están haciendo Y Agustina Está a punto De tirar algo Por aquí Hola Pero estamos viendo Aquí las mezclas Vamos a salir de aquí Hidratadas Y esto es lo bueno Porque ya Ya miramos las cosas Y estamos Buen Y pulito Del bebé Huele a crema De pañales Pero me encanta Las mamis La mantequilla Eso es lo único que hacemos Al hablar de los míos Todo el rato O sea Nos hemos convertido En dos madres marujonas Y tu hijo ¿Qué tal? Los pañales bien Gracias a ella Consigo que se pueda Que tenga una rutina O sea Yo soy una maga Del sueño de bebés Un día y media Otra de la noche Yo Hola Mi hija no duerme Por favor ayuda Gracias a Chloe No duerme Yo Relájate que te voy a contar Pero ahora Poco a poco Vamos consiguiendo La picación de nada Pero también es por su culpa O sea que Vamos ya Ya va durmiendo la niña Pero bueno Vamos a seguir conociendo Novedades Sobre todo los mix Que tengo que ver Porque nunca lo he probado Mezclar el soliante Con el limpiador en aceite Nunca lo he probado Y la verdad Que se queda la piel Súper limpida A la vez te espodias Sin ser muy agresivo O sea que Muchas cosas Que tenemos en la piel Lo que son filamentos de grasa Los puntitos blancos Que no los negros Y a veces los negros también Es grasa Entonces se quita con la grasa Y con la ayuda del soliante La grasa sigue con grasa Hay que Eso me la apunto ¿Qué es ¿Qué es El frío de nuestro frío? ¿Qué es lo que imaginamos juntos? Entonces Está muy caliente Así que Cuidado Y Ven Caliente Si metes fideos Puedo cocinar la pasta Aquí dentro Suárez ¿Cómo se siente? Está caliente Estás agitado Es un poco difícil Dejuan 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 Bueno Dejuan 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 So it means universe. Oh, wow, so cute. The final tea is the daily balancing tea. This is our tea. Ah, you have a proper tea. Yeah. So this is like... Yeah, I will repeat her. This is the balancing tea. So actually the reason why I explained about mom tea and mogwa tea is because it is blended tea with mom tea and mogwa tea. Okay. You can feel the difference. Oh, okay. More, okay? More the water. Yeah. For heating. If it is done, we just pour away the hot water and put the tea. So, as you can see, the green one is mogwa, the yellow one is mom tea. Okay. Yeah. So we just shake, like, for waking the aroma. Oh, okay. So, and just pour the water again, for brewing. Oh, I think... For the chocolate. For the chocolate. And we just spray for 30 seconds. For, like, meditation, like... The same. That's probably good. Wow. This thing is a very cute one. Perfect. Because we use the young leaves from the mogwa, so we need to need this. Okay. This is like a royalia. Okay. Okay. So, it only for the four cups? ¿Qué? Cuéntame ¿Qué has hecho hoy? ¿Señorita? ¿Has jugado con los abuelos? Claro O sea Son las 8 y 10 Llego a casa hace muy poquito Y obviamente he venido directo Creo que está en la gloria Ha pasado un día muy bueno aquí en la casa Por lo menos me ha dado tiempo A verla despierta por la noche Aunque haya sido poquito Pero mañana tenemos el día las dos solitas Mañana no hay planes Mañana es el día you and me forever ¿Eh? Claro que sí, está a modo de Me lo paso súper bien ¿Qué ha pasado? De esto al lloro va Este gacho ¿A que sí mi amor? Que ya son las 8 y 10 Ya tiene ganas de Dejar de dar por saco Y Me voy a caer dormiendo en 0, me da a mí Pero bueno Voy a disfrutar un poquito de la nana Y mañana os cuento lo que tenemos planeado El evento la verdad que con Mina ha estado muy bien También por poder ver a las chicas Y hablar con ellas Pero Ha sido durillo separarme hoy tantas horas Y eso Por suerte he podido volverte a tiempo Para poder verla un poquillo Porque Un día entero no verla es como Lo veo como tiempo perdido O sea, como tiempo que no he podido disfrutar hoy con ella Así que Desconecto Mañana nos vemos Y adiós Adiós ¿Qué has hecho hoy con los abuelos? ¿Hacemos deporte? Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Bien Bueno Buenos días Empezamos nuestro viernes mañanero Venga No ha llegado Halloween Y ya estamos con Navidad Ay, los cascanueces con los que a ti te gustan los cascanueces Esta lleva una siesta Buena, buena, buena ¿Qué? Oye, mira, estos acaban Son muy bonitos Y estos si quieres más chiquititos Mira ¿Cuál estás viendo? ¿Cuál te gusta? Es que además estos son muy chulos para la entrada Que los puedas poner ahí sentada en la mesa a la entrada Y que caigan las piernitas Los reyes magos me gustan Pero si no tuvieran tanto colorido Porque estos Es como que De nuestra decoración normal Se va un poquito Ahí lleva bajando el tono Un poquito así Y estos son De la siesta que lleva Que lleva una siesta canariña Claro, ahí en el saquito Si está a gusto Pero hay de todo El día 1 de noviembre Empezamos a montar Todo lo de Navidad Ya mismo Ya mismo Pregunta del millón ¿Cuándo ponéis los adornos de Navidad? O lo que es el árbol de Navidad ¿Cuándo se monta? El 1 de noviembre En el puente de diciembre Yo por mí ya Tú diciembre ¿No? Por lo menos que noviembre no vaya árbol Pero así sí Disfruta un poquito más Y bueno 7 y media de la tarde Lape que está durmiendo Mi hermana está con mi madre en el salón Y yo estoy terminando de editar el vlog Para que lo podáis ver el domingo Espero de verdad que os haya gustado La verdad que esta semana Ha sido dentro de lo que cabe Así durilla Vamos a decirlo así Porque he tenido mil cosas Y al final Te da esa sensación De que estás perdiendo el tiempo Y no lo aprovechas con tu hija Pero obviamente Me tengo que quedar con el pensamiento De que al final Todo lo que hago también es por ella Y que bueno Que no es que la abandone Y me largue de fiesta Porque me apetezca Sino que al final Todas las cosas también Estoy dando por trabajo Pero también te digo Que si me apetece salir una noche Y se queda la niña con mi madre Tampoco tiene que pasar nada O sea Tenemos que empezar Yo creo que también A quitarnos el sentimiento de culpa Por lo menos yo Tengo que empezar también a quitármelo El otro día además estuve con Rebeca Que sabéis que os he hablado mucho de ella Y estuvimos hablando de eso Y ella me lo decía Dice A lo mejor te va a doler un poquito al principio Pero luego te vas a sentir bien Porque al final también lo necesitas Como ese momento de desconexión Volver a pensar en ti Y luego ya pues como volver Otra vez a reconectar Y como a veces también es un poco necesario Así que Poquito a poquito Poquito a poquito A ver qué tal vamos La semana que viene Por cierto Hace ya tres meses Chloe O sea No me lo creo Que ya haga tres meses O sea Pasa el tiempo volando Por eso Una se siente mal Porque es que el tiempo pasa volando Así que Puff Demasiado Y Nada ¿Qué más? Voy a ver si termino de su editar el vlog Y me voy a poner a responder los comentarios Del vídeo del miércoles Si no lo habéis visto Os lo voy a dejar por aquí El enlace Para que lo podáis ver Que la verdad que en ese vídeo Bueno me apetecía pues un poco Ponerse un poquito al día de mi vida De cómo estaba todo Mientras que nos maquillábamos Y la verdad que me gustó mucho Y espero también que os haya gustado el maquillaje Así que os dejo por aquí también el enlace Y nada chicos Espero de verdad que estéis muy bien Y os espero el miércoles con un nuevo vídeo Chao